Ya los vi, ya los vi ¿Qué viste? Dos espectadores esterales vienen hacia nosotros Si no lo callas, pector, apágalo Revisa el escudo reflector Genial, aún podremos evalernos Sí ¡Acción evasiva! Están acercándose ¿Ah, sí? Mira esto ¡Que mío de qué! Con esto no contaba Si me permite, señor Descubrí que el hiperimpulsor fue dañado Es imposible entrar a la velocidad Este es un problema Impulsores horizontales Recuradores térmicos Ahora No, eso no es Tráeme las hidrochaves No sé cómo saldremos de esta ¡Ay! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos, Chuy! Bien, ¿verdad? No es esto para impresionarme Señor, las probabilidades de cruzar con éxito un campo de asteroides son aproximadamente 3.720 a una No me des estadísticas ¡Cuídalo! ¡Cuídalo! ¿Querías verme cometer un error? Ahora podría ocurrir, cariño Retiro lo dicho Vamos a pulverizarnos y nos quedamos más tiempo aquí Eso no se discute ¿Pulverizarnos? Me acercaré a uno de los grandes Acercar ¿Acercarse? Prepárate para la velocidad luz ¡Pero señor! ¡Están detrás de ti! ¡Sí, ya los vi! ¡No, no, no! ¡Stop, stop! ¡No! ¡Estamos cañados! ¡Están de todas partes! Esto es suicidio No hay a dónde ir Ese, ese parece bien ¿Qué es lo que parece? ¡Ese es lo que pasa! ¡A dónde vamos! ¡A dónde vamos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Así? Mira esto ¡Que mire que! Con esto no contaba Si me permite señor, descubrí que mi peripulso fue dañado Es imposible entrar a la velocidad Este es un problema Cochores horizontales Reguladores térmicos Ahora ¡España las hidrochades! Chui, curso 271 ¿Pero qué haces? Estarían locos si nos siguen, ¿verdad? No hagas esto para impresionarme ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay llorando! Perdido el macetón ¡Género, ¿cómo lo hacemos?! ¿Mis amigos? Perdón Cree que sería el día Pero son demasiadas naves Hay más de nosotros, Paul Hay más de nosotros No lo creo No lo creo Lando, lo lograste ¡Lo lograste! ¡Ataquen los cañones inferiores! ¡Cada uno que destruyan es un mundo a salvo! Lo haces bien, Lando ¡Cayó otra nave! ¡Perdimos un destructor! No está respondiendo Y esas naves de batalla no tienen una armada No es una armada, señor, solo son... Eso ¡Mirma, señor! ¡Mirma, derá! ¡Mirma, derá! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado!